Ay mi madre señores, yo tengo unos datos que me han enviado los chimosos, yo tengo un grupo de chimosos, sáquenme de ese grupo de whatsapp, pero antes de que me saquen, déjenme dar esta información. Yapol, ustedes saben, Yapol la pelirroja, le responde o le pone o le escribe a Yailin en la foto que ella subió, oh my god, la segunda foto, Dios bendiga tu princesa y tu matrimonio mi amor. A la que Yailin nunca le respondió, inclusive ella tiene 316 respuestas, menos la de Yailin, pero Jen Quesada, la chica photoshop, le dice Dios te bendiga y Yailin va corriendo rápido y le responde, gracias my, o sea, ahí hay una quiquilla, aparentemente Yailin no quiere saber de la Yapol y eso es culpa de Jen Quesada, créanme que sí, seguimos fluyendo.